Antes de empezar con el vídeo, si veo que este vídeo lo habéis apoyado muchísimo, que está mega reventado a likes, a suscripciones nuevas al canal Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver cómo entrar, cómo estar en la isla del spawn, en la isla del inicio de partida en Fortnite Y también vamos a ver mejores momentos con la nueva dinamita que han metido en Fortnite, así que chicos vamos a ello Chicos hoy no hemos venido simplemente a jugar a Fortnite, hoy va a ser el día en el que nos convirtamos en los mejores pistoleros de todo el salvaje oeste No solo simplemente con las pistolitas, sino también con las escopetas y los rifles de caza y dinamita, el salvaje oeste Bueno, bueno, bueno Como no, yo creo que todo pistolero debe de ir primero a oasis ostentoso, el desierto, pistola, ya sabéis, ¿no? que exit Entonces, vamos para allá Damas y caballeros, el primer revólver ahora mismo que tenemos Damas y caballeros, estoy más muerto que muerto Toda la trampa que le quería hacer a Julio Mira, dinamita, bueno, 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 como nos vamos a poner, bueno, bueno A ver, mira, para empezar, las cosas se empiezan así Y esto por aquí, porque bueno, eso no se ha roto y bueno, esto tampoco, pues vamos a romper un poquito por aquí Nos queda una pared Edificio fuera ¿Pero qué me estás contando la columna esta? Me está troleando Edificio fuera, ahora sí Nada Oye, 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 esto es, esto es de verdad, pura coña Falta esto y la escalera esta Listo, ahora sí La mejor escopeta de toda mi vida Julio No Bueno, pues nada, bro Chicos, revólver en nuestras manos Estamos en el desierto, estamos en territorio Por aquí vemos a un viandante que no sabe ahora mismo lo que se le viene Estamos en contra dúo Se acaba de llevar un tiro que no sabe ni cómo Estoy yendo aquí, gente Así que Ay, 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 ay Estamos por aquí, chilling Nadie gana al mejor de estos territorios, del salvaje oeste Dejamos nuestras tierras y nos vamos a adentrar en ciudades más grandes De hecho, por aquí, por aquí hay un maleante Un maleante que, que bueno Pues está por aquí, ¿no? Así un poquito de dinamita Sí, ¿no? Pim, pam Pero un poquito solo Pero un poquito Bueno, el maleante parece ser que tiene predisposición de meternos dinamita Y también de meternos un tiro Guapísimo el tiro, la verdad Y bueno, la verdad que sí El maleante está ruseando un poquito Está haciéndolo bastante bien Bueno, la verdad que el compañero del maleante Que el maleante ha sido un maleante Antes de continuar con el vídeo Simplemente recordaros que en la tienda de objetos Podéis poner el código Apoya a un creador del canal Que es básicamente By6YT Que lo tenéis a la derecha en ese recuadrito Simplemente os vais de aquí Apoya a un creador Ponéis mi código Y yo estaría muy agradecido con vosotros, chicos Porque esto va a apoyar al canal En cada compra de cualquier item Que hagáis en la tienda Sí, chicos En esta isla que estáis viendo Es justo donde vamos a intentar meternos ahora mismo Vamos a intentar bajar Vamos a pillar unos cuantos materiales Y vais a ver cómo voy a intentar meterme en la isla Ok, bueno Con estos mil de materiales que tenemos Vamos a intentar hacerlo Básicamente El primer paso Pillar los materiales El segundo Construir lo más alto que podamos Si tenemos una grieta Pues básicamente mejor Porque es que no vais a tener que construir tanto Como yo estoy haciendo ahora mismo Como veis No me deja construir más Y estoy pues eso En una zona bastante remota del mapa Que es que básicamente Ni se me ve Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es simplemente Tirarnos Ahora mismo es que Veis que nuestro mapa No nos marca siquiera Que estamos jugando Entonces ahora mismo Voy a morir, ¿vale? No os preocupéis Reaparezco en tres segundos Y voy a reaparecer en la misma posición Entonces Ahora básicamente Seguimos haciendo lo mismo Vale, aquí muero de nuevo ¿Vale? Básicamente la segunda vez Entonces Ahora mismo Muero de nuevo O sea, sin reaparecer Ni nada Esto sin cortes Y ahora Vais a ver que Por parte de magia Estoy en la putísima isla Del spawn Ni siquiera se me había cargado Estas texturas Porque es que como veis Ahí está la isla de Fortnite Y es que Lo más curioso de todo Es que este autobús Que tiene la música Que estáis oyendo Lo podemos romper O sea Es una auténtica pasada Y aquí pues lógicamente Lo podemos construir Y demás Siguen estando Las barreras estas invisibles Creo que por las barreras estas invisibles No tienes forma de salir de aquí Una vez ya has entrado No, esto no puede estar pasando Menos mal Flipo